Hay mucha gente que se preocupa por mí. Les va a decepcionar escuchar que hice esto. Esto fue lo que respondió el mecánico de 29 años cuando desde la torre de control del aeropuerto de Seattle está como se pusieron en contacto con él tras conocer que había robado un avión comercial sin pasajeros, un avión que terminó estrellando en Puget Sound, el estrecho de mar que colinda con Seattle. El audio de esta conversación ha sido publicado por el periódico Seattle Time y si yo así, me gustaría disculparme con todos y cada uno de ellos. Solo soy un tipo destrozado, tengo algunos tornillos sueltos, supongo. Nunca lo supe, hasta ahora. Más en estas fueron las últimas palabras del suicida que robó un avión en Estados Unidos. Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente Estados Unidos, polémica por pistolas 3D para imprimir en casa. Este miércoles estarían disponibles en internet los patrones para la impresión 3D de las armas, pero un juez detuvo su publicación temporalmente. 24 horas caen en España cuatro chilenos por robar casas de lujo. Más de una decena de bandas de chilenos están operando en el extranjero. La mayoría tiene un historial de delitos en el país. Los últimos cuatro fueron detenidos en España y deberán cumplir prisión en Mallorca por robar casas de lujo. 24 horas investigan accidente de avión de Aeroméxico. La nave se habría desplomado a poco de despegar desde el aeropuerto Guadalupe Victoria con unos 80 pasajeros a bordo. 24 horas un cancelar 0035 configuración desactivado HDHQS de los solo quiero que me digan cosas dulces al oído. Las últimas palabras del mecánico que robó y estrelló un avión solo quiero que me digan cosas dulces al oído. Las últimas palabras del mecánico que robó y estrelló un avión. 24 horas ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente Estados Unidos. Polémica por pistolas 3D para imprimir en casa. 24 horas 2.41 caen en España cuatro chilenos por robar casas de lujo. 24 horas 3.37 investigan accidente de avión de Aeroméxico. 24 horas 4.7 peces nadan por los pasillos de un hospital tras inundaciones en India. 24 horas 1.1 joven se defendió de acosador en la calle y el sujeto regresó para golpearle a 24 horas 1.22 sombra. La perrita antinarcóticos amenazada de muerte por un cartel de droga en Colombia. 24 horas 2.40 incendios en Grecia habrían sido provocados. 24 horas 0.52 grave accidente se registra en Argentina. Auto cayó de la autopista tras circular a 170 kilómetros por hora. 24 horas 0.16 activista sueca detuvo un avión para evitar una deportación. 24 horas 3.14 la insólita solución de Maduro contra la inflación. Eliminar cerosa moneda venezolana. 24 horas 3.5 trampa corralado por comprometedor audio que lo relacionaría con una ex modelo Playboy. 24 horas 3.1 cura italiano colgó la sotana para casarse con el hombre de su vida. 24 horas 2.17 colapso de represa en Laos deja centenares de muertos y desaparecidos. 24 horas 1.39 Jair Bolsonaro, el Trump brasileño oficializa su campaña y busca la presidencia. 24 horas 2.59 en sus marcas. Listos, lento, caracoles protagonizan curioso campeonato mundial de carreras. 24 horas 1.39 todos son chilenos. Detiene una banda que robó joyería en Barcelona 24 horas 2.20 siguiente.